Música 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 José Luis Duval Décimo lugar del festival recibe su diploma y un beso de Adriana Abascal Música El noveno lugar con 62 puntos fue para Jaime Santini Música También su diploma y el beso correspondiente El octavo lugar fue con 64 puntos para Marcos Valdés que recibe también su diploma, su beso y la felicitación Música El séptimo lugar con 74 puntos fue para Javi Música 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 El sexto lugar con 76 puntos fue para Tori Música 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 El quinto lugar con 77 puntos fue para Dafne Música 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 El cuarto lugar con 84 puntos fue para Gibran Música 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 Y para premiar les tenemos a Adriana Abascal con un aplauso muchas gracias Adriana por ayudarnos a participar Música y para premiar al tercer lugar pido la presencia del señor Javier Salas director general de Proeza y del licenciado Jorge Orozco gerente de Mercadotecnia de Bacardí y compañía para entregar 2 millones 500 mil pesos en bonos del ahorro nacional una gira de promoción por alguna ciudad de la República Mexicana contrato para tres presentaciones en siempre en domingo medalla de fronce y la fabricación de 500 discos sencillos todo esto al segundo al tercer lugar el tercer lugar tuvo un empate y por voto de calidad que desempató el compañero Lozueldo Meraz le correspondió el tercer lugar a Pablo Raffi con 88 puntos felicidades muchas gracias señores muy amables llamamos a señor Enrique Borja el gran futbolista que es director general de valores Bacardí y compañía y Amparo Argamasilla director de finanzas de Bacardí y compañía quienes premiarán entregarán 5 millones de pesos en bonos del ahorro nacional gira de promoción contrato para tres presentaciones en siempre en domingo y medalla plateada al segundo lugar cuente por acá don Enrique para que puedas premiar nada menos que a Juan Cantana que obtuvo 88 puntos Juan Cantana segundo lugar con 88 puntos recibe los premios correspondientes lo más importante el aplauso de todos ustedes para Juan Cantana despidiendo aquí a los premiadores vamos a llamar al licenciado Guillermo Cordera vicepresidente ejecutivo de Bacardí y compañía y a José José que es el padrino de este gran festival para que entreguen el premio al primer lugar 10 millones de pesos en bonos del ahorro nacional y todos los demás premios que van el aplauso del público para Magdalena Zárate que obtuvo 106 puntos del jurado una gran voz una voz estupenda de Magdalena Zárate al frente por favor licenciado Cordera para que acá puedan verla bien nuestras cámaras recibir el aplauso del público la gran ganadora del festival que tendrá algo que decir yo creo que hay momentos más difíciles ni para poder expresar lo que el corazón se me tiene en estos momentos y yo quiero darles gracias licenciado a Dios nuestro señor con permitirme esto a mi familia y quiero decir algo bien importante quiero compartir este premio con mil agentes que están detrás de mi que hemos venido a decir aquí estamos y queremos luchar por ganarnos un lugar en este medio que todos ustedes algún día nos quieran como decíamos que nos quieran lo comparto con todos ellos que todo se lo merece muchas gracias felicidades Magdalena amigos de esta manera hemos presentado este gran festival de trincadores de valores juveniles hay más valores juveniles más oportunidades para la gente joven de México y aquí los invito cordialmente a que vean a los tres primeros lugares la próxima semana de Noche de Valores un servidor les den las gracias por su atención a ustedes por su compañía y que pasen la mejor de las noches un servidor por su compañía acércoles le疆 la mejor de las noches y que a ustedes las que